Mientras tenemos otras informaciones que compartirle, dos agentes de la Policía Nacional Civil han sido asesinados en las últimas horas. Las autoridades avanzan ya en las investigaciones de ambos casos. Y como les adelantábamos, un pastor evangélico estaría involucrado en el desmembramiento de uno de los elementos de la corporación. Los detalles se los tenemos en el siguiente reporte. Al interior de una de las viviendas ubicadas al final de este polígono del reparto La Campanera en Soyapango, se habría llevado a cabo el asesinato de Víctor Díaz. Quien hasta el 16 de julio estaba destacado en el puesto policial del Cantón El Limón de ese mismo municipio. La PNC dice que ya se encuentran detenidos dos individuos, identificados como Ángel Antonio Deras, un expastor de una iglesia, y su hermano Mario Alexander. No obstante, Jaguar Cotto no descarta más detenciones y señala las posibles causas del crimen, que incluyen vínculos amorosos del agente policial con una mujer que probablemente tenía nexos con pandillas. De aquí del pasaje, quienes sacaron el cuerpo desmembrado fueron al menos tres individuos, identificados como miembros de la pandilla 18 sureños, que el vehículo se le dio a la fuga a nuestra patrulla. El pastor que conducía lo fue a dejar a todos ellos a la colonia Popotlán, en Apopo. Tiene mucho que ver con la relación que él tenía con esta mujer y algunas personas cercanas a ella. Cotto incluso señaló que tienen pruebas testimoniales de cómo se abandonó el cuerpo de Díaz en el kilómetro 21 de la carretera de Oro. Es notorio que la vivienda con toda intencionalidad fue limpiada, pero hay algunos rastros que no pudieron ser eliminados. La declaración precisamente de la persona que asegura haber venido hasta acá a recoger las partes del cuerpo que luego fueron abandonadas. Al momento del asesinato, Víctor Díaz ya no formaba parte de la corporación policial debido a que mediante un proceso interno fue separado por abandonar su puesto de trabajo. Lamentablemente, él tenía muchos antecedentes de abandono de servicio, precisamente por el consumo de bebidas embriagantes. Y esa fue una de las razones fundamentales por las cuales él fue destituido el lunes. Además, tenía el antecedente de haber sido procesado penalmente bajo una investigación dirigida también por la Fiscalía por haber introducido objetos ilícitos a unas bartolinas acá en la delegación de Soyapano. Al menos 10 policías han sido asesinados en el año y dos de estos solo esta semana. Coto descartó que exista un plan de estructuras criminales para aumentar esta cifra y lo atribuye a que algunos agentes no cumplen con las medidas de autoprotección establecidas. Con imágenes de Denis Bolaños y José Delgado, informó Ilmar Batres.